¡Ey! ¡EdjetJey! ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos chavalitos? ¡Cugar! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ComprasGamer Y en este caso, si mal no me equivoco, ComprasGamer 20, chavalillos Ya vamos por 20 bidietes de estos Cosa que está bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hacía un tiempecillo que no subía un bidiete a Youtube, chavales Desde ese último vídeo de Compras Videojueguiles por Madrid Y os pido perdón por mi ausencia, pero es que entre trabajar y unas cosas y las otras Pues oye, no siempre saca unos ganas para subir todo lo que quisiera Pero bueno, como veis de vez en cuando os traigo cositas para que me veáis por aquí Y nada, bueno, pues vamos a empezar con las Comprillas Aunque antes de empezar por aquí os voy a enseñar unas cositas que tengo por ahí Que no me apetece sacarlas, básicamente porque están en su sitio y en fin Y al final del vídeo os comentaré una cosilla de una sorpresita Que posiblemente os suba en... bueno, voy a tardar bastante, un mes y pico Pero luego os lo comentaré a ver Y nada, vamos por aquí Bueno, antes de nada, una nueva tele, chavalillos Para poder jugar a las consolas de nueva generación Por fin tenemos una tele plana, una LED de 40 pulgadas, marca Selectline Sé que no es muy allá esa marca, de hecho no la conoce ni Dios Pero bueno, me costó 280 euros para ser una tele de 40 pulgadas Con Full HD, dos entradas HDMI, grabador, puerto USB y un montón de cosas Está de puta madre O sea, es un preciaco buenísimo Luego tenemos por aquí mi Xbox One Ya visteis que os traje el unboxing Si no lo visteis os lo dejo en la descripción Por si queréis echarle un vistacillo 120 euros de segunda mano en game Más aparte un mando no oficial Que me lo compré nuevo por 30 euros Cosa que está bastante bien, 150 eurillos Bueno, es un precicillo que... ¿Precicillo? ¿Qué palabra es esa? Me la acabo de inventar En fin, está de puta madre Ya por fin puedo jugar a los nuevos juegos de esta generación Y, oye, unirme de alguna manera Aunque no me corría prisa Pero por ese precio y tal Digo, bueno, pues vamos a comprarla ya Y ya por lo menos tengo una consolilla nueva Por si sale algún juego interesante Como es el remake de Resident Evil 2 Que lo estoy esperando como un loco Bueno, vamos por aquí arriba ahora Tenemos por aquí Una figurita de Solid Snake, chavales Que me compré en AliExpress La verdad que si os fijáis en su cara Parece que está enfermo O alguna historia Porque no es que esté perfectamente hecha En el anuncio te la venden Como una super figura muy detallada Y etcétera Y ya veis la cara de Snake Que parece que está sufriendo Pero bueno Está basada en el Snake de Metal Gear Solid 2 O sea que, bueno Por 12 eurillos la verdad que no está nada mal Y luego, aunque esté tan mal hecha Pues tiene su encanto, oye Y por ese precio, bueno Me gustaba tener una figurita de estas Que ya por fin tengo Me vino en su cajita Que es esta Con múltiples accesorios Como una cara adicional Armas Y todas estas mierdas Y bueno Antes de enseñar las compritas Vamos por aquí un segundo Para enseñaros Este pedazo de póster Que me dio un coleguita Que trabaja en game La verdad que muy contento Es un póster enorme Y de este pedazo de Street Fighter 2 La verdad que juegazo Y un póster de puta madre Que queda aquí Vamos Que ni pintado Bueno, movidas aparte Mirad mi decoración gamer Aquí me he decorado la habitación Un poquito al estilo Videojueguil Este es mi último póster Regalito del señor Kazma 236 Y nada Pues esto es una movida aparte Que quería enseñar Pues porque sí Y bueno Vamos a sentarnos por aquí Ay, espérate Ay Así Y vamos a pasar ya las compritas Chavales Vamos por aquí Empezamos con un librito El libro de Resident Evil La Ensenada Caliban Como dije hace tiempo Me compré el de hora cero Y quería completar Lo que es la colección De libros de Resident Evil Y por 10 euros Que vale cada uno Poquito a poco Me los voy comprando Y los quiero tener todos Y el de hora cero Es súper fiel Al juego de Resident Evil 0 Lo que pasa Que faltan algunos Puzzles Enemigos Etcétera Pero es un gran libro Este Ni puta idea Todavía no me lo he leído Pero lo que sí quiero Es tenerlos todos Y leérmelos cuando vaya pudiendo 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 Eh Como sea Y No sé exactamente La historia de que trata este Pero vamos Que leérmelo Me lo voy a leer seguro Y me falta el de la conspiración Umbrella Que ese libro no se ve por ningún lado Pero bueno Algún día Bien sea por internet O lo que sea Pues ya me lo pillaré Vamos ahora por aquí con El libro de Resident Evil La ciudad de los muertos El volumen 3 Chavales Otro que me he comprado Bueno este no me lo he comprado Este ha sido en verdad Un regalito de De mi novia Que me debía un regalito Porque hace tiempo Le compré Un libro que quería Y dijo Pues oye Te voy a regalar A ti otro libro Si quieres Y digo bueno Pues vale Porque no Es el más tocho De esta colección El más gordito O sea que bueno Ya me lo leeré A ver que tal Y luego Tenemos por aquí El libro de Resident Evil Nemesis Chavalillos Es el volumen 5 Me iba a comprar El volumen 4 Que es Inframundo Si mal no me equivoco Pero el libro Estaba destrozado O sea De tenerlo en las tanterías Puesto La gente lo coge Lo machaca Lo destroza Y dije pues bueno Voy a pedir Que me lo traigan Nuevo Y de momento Me compro este De Nemesis Y nada Cuando me llegue El de Inframundo Pues ya lo veréis En el próximo vídeo De compritas Nemesis Que voy a decir De Nemesis Puto amo Pero ya está Puto amo Y el libro Tiene que estar Cojonudísimo A la espera De ir leyendo Los anteriores Para continuar Con Nemesis Bueno Voy a enseñar Un par de muñecos Que se me ha olvidado Chavales Que tengo aquí Un par de Amiibos Pero los tengo escondidos Para no daros el spoiler Y no los he visto Estoy ciegato Perdido Uno de ellos es Puchi de lana Chavalillos Lo que viene siendo La mascota de Yoshi Vi a este personaje En Yoshi Island Me pareció súper simpático La verdad Me gusta un montón El perrete Sabéis que Yoshi Además es mi personaje Favorito De la saga Super Mario Y quería tener A Puchi No sé Me mola un montón Este muñeco La verdad Este Amiibete Y valía un ceipico En Alcampo Y mi madre Me lo regaló Y me dijo ¿Quieres que te regale un muñeco? Y digo Bueno Pues venga Un muñequito Para la colección Está muy simpaticillo Puchi La verdad que sí Vamos a dejarlo por aquí Vamos con otro Amiibete Que es Link Edición 8 bits Sacaron una colección De Amiibos Basados en The Legend of Zelda Por el 30 aniversario No sé si eran 4 distintos Una cosa así Pero el que más quería Era este Link Pixelado Que se agotó muy rápido Junto con el resto De Amiibos Y lo he visto hace poco En Carrefour A 1290 Y dije Hostia Han repuesto a Link Y siendo el que más quería De esta colección He dicho sin dudarlo Y me lo he pillado Chavales Me encanta O sea Que saquen más Amiibos así Por favor De otros juegos De lo que sea Es que son La hostia Estos muñecos Piselados Me gustan un montón De hecho Tengo los dos de Super Mario Como ya visteis En vídeos de compras anteriores Y nada Muy contento con este Amiibo La verdad que me gustaba bastante Y lo quería tener Bueno Vamos ahora con Viva Piñata Para Xbox 360 El juego maldito Siempre he intentado conseguirlo Este juego barato Lo tuve una vez Y dio la casualidad Que estaba chungo Tuve un problema incluso con él Y lo tuve que descambiar Y no lo volví a ver Y ahora por fin Lo he visto en Zex Por 2 euros con 50 céntimos Y he dicho Que te vienes para mi casa Y ya por fin He conseguido el Viva Piñata Chavales No conocía este juego Pero lo estuve jugando Con KingTrode1 Hace poco Y es muy divertido O sea Es gestionar un rancho En el que tienes piñatas Como mascotas Es un Nintendogs Pero para Xbox 360 Con piñatas Ya está Simplemente Y nada Me gustó bastante De simpatiquillo La verdad Y por 2.50 Es un precio De putísima madre Vaya Vamos a enseñarlo por dentro TNCD Manual Manual muy extraño Pero bueno Me vienen aquí Toda la publicidad que tenía O sea que está muy completo Y nada Un jueguecito más Para la cole Vamos a dejarlo aquí Vamos ahora con Sniper Ghost Warrior Para Xbox 360 Jugué la demo De este juego Cuando salió Me encantó Lo de la bala Eso que dispara Si se ve la cámara Al lado de la bala Seguir la trayectoria Me chifló Pero nunca me dio Por comprarlo Porque siempre lo veía Más o menos caro 15-20 euros Y decía yo Coño Ese precio No voy a pagar Ahora por este juego Lo he visto Por 5 euros Y ya no me he podido resistir Chavales Por 5 eurillos Está de puta madre Porque es un gran juego La verdad que sí Al menos Lo poquito que he jugado No es No es una maravilla Ni un triple A Pero es bastante fiel A lo que quiere representar Como son los francotiradores Por ejemplo O sea que El juego está bastante bien Y por ese precio Pues oye De puta madre Vamos ahora con Ryzen Para Xbox 360 Sé que quería este juego Porque aparte de que Tengo el 3 Quería pillar la saga Y quería pillar este 1 Al ser el más antiguo Quería hacerme con él Y hace poco estuve en game Chavalillos Y no os voy a decir Lo que me costó Porque esto es un Un 3x2 de game Que luego Luego os comentaré Cuáles son los otros dos Bueno Manual y CD Y creo que es una especie De Oblivion Pero en En tercera persona Y bastante más limitado Además que dicen Que es un juego Bastante difícil No tengo ni puta idea La verdad O sea que Cuando ya lo empiece Pues ya veremos A ver que tal Y seguimos con Killer is Dead Para Xbox 360 Limited Edition El segundo juego Del 3x2 Junto al Ryzen Luego enseño el tercero Es del famoso Director Suda51 Uno de los directores Más locos Del sector Chavales Hace unos juegos Que son auténticas rarezas Y me han dicho que Este juego O lo amas O lo odias Una de dos O sea es tan raro Que hay gente que le encanta Y hay gente que lo odia Como todos los trabajos De este hombre Yo como me gustan Las cosas raras En los videojuegos Y siendo Me ha costado tan barato Que he dicho Es que no lo voy a dejar ahí Es que ni de coña Vamos Y nada Aparte me vino Con los DLC Sin usar Porque tiene aquí El código Chavales A ver si lo Si lo pillo Tiene ahí el código Y estaba sin usar Ya lo he usado yo Y de puta madre Porque me han venido Los DLC Cosa que me ha encantado Vaya Y bueno Vamos ahora Con el tercer juego Que es Frontlines Fall of War Es un juego Bastante Guarrete Por así decirlo Se ha quedado muy anticuado En todo En gráficos En control En diversión Etc Es un juego Más bien centrado En el online Pero que tiene Un modo campaña Y para hacer el 3x2 Necesitaba coger uno Si o si Y vi este Frontlines Al mismo precio Y lo cogí Chavales No es gran cosa Ya digo Pero para hacer el 3x2 Lo necesitaba Así o si ¿Cuánto me han costado Los 3? Estaban a 5€ Cada uno Siendo un 3x2 De game 10€ Los 3 O sea De puta madre Vamos 10€ los 3 Que te cuesta Cada uno Unos 3€ Y pico Si solo este Ya vale 10€ Más o menos En casi todos los lados O sea Que está cojonuda La oferta Vamos Muy contentillo Con esta oferta La verdad que sí Y bastante bien hecha En mi opinión Vamos La comprita Me refiero Vamos ahora con Bomberman A0 Para Xbox 360 Bueno Bomberman A0 Esto si os digo La verdad es una Puta mierda ¿Por qué tengo este juego? ¿Por qué me lo he comprado? Simplemente Según se comenta Es un juego Tan mierda Y tan extraño Que se ha vuelto Un juego de culto El cual Según dicen Se va a revalorizar Algún día Precisamente Por lo mierda que es Y lo vi a 2€ En CX Y dije 2€ Toma los 2€ Venga Me lo voy a llevar Uno más para la colección Sé que no lo voy a jugar ahora De hecho Me he echado un par de partidas Y ahí lo he dejado Sin más Pero dije 2€ Si es que por 2€ Con echarme un par de partidas Está compensado Oye Y puede que algún día lo juegue No digo que no Vamos Cuando me sienta muy valiente Porque por ahora De momento no Pero es un juego Que quería tener Y oye No estorba la colección Y menos por ese precio La verdad que está Bastante bien No el juego Sino la comprita en sí Bueno Vamos ahora con Brink Para Xbox 360 Lo vi a 1.50 en game 1€ con 50 Y no sabía Si tenía modo campaña Es el miedo que tenía Dije Me lo voy a comprar Por 1.50 Si tiene campaña bien Y si no Uno para la colección Y ya está Algún día será nombrado Este juego Me imagino Y me encontré Con la sorpresa De que sí De que tiene un modo campaña Chavales O sea que Por 1€ con 50 Vamos No vas a decir Que voy a dejar Este juego allí Está de puta madre El precio La verdad Y el juego Bueno He jugado nada 5 minutos Lo típico de probarlo Y poco más O sea que tampoco Puedo opinar mucho Pero gráficamente Me ha gustado Es bastante distinto Así que nada Otro que no me voy a empezar A lo pronto Porque tengo muchas cosas pendientes Y juegos que quiero empezar antes Pero bueno Vamos ahora por aquí Con Conan Para Xbox 360 Este juego lo quería Desde hace tiempo Porque veía jugar A uno de mis tíos A José Loon 71 Concretamente Y lo quería Lo quería tener Pero siempre lo veía A 10€ A 12 Y decía Hombre Ese precio no merece la pena Este juego Pero hace poco Lo he visto a 4€ En CX Y he dicho Ya me lo llevo Ya no lo dejo ahí Porque es un buen jueguecillo Sin ser una gran maravilla La verdad Que es un juego Más que entretenido Y por 4€ Merece muchísimo la pena Chavales Es como un hack and slash Pero un hack and slash Muy lento Porque Conan Tiene unos movimientos Súper lentos O sea No esperéis un hack and slash Frenético Lleno de velocidad No Pero que igualmente Es un juego Que está muy recomendable Chavales Y más por ese precio Si lo conseguís a ese precio Yo lo recomiendo Vamos Sin ninguna duda Otro más por aquí Vamos ahora con Ninja Blade Para Xbox 360 Me costó 3,50 en CX Y siendo un juego Al estilo Ninja Gaiden Dije Bueno Por 3,50€ Me lo voy a pillar Y sé que es un jueguecillo Que está bastante bien Y ahora llegará El típico arenoso Que dirá Ninja Blade No lo compares con Ninja Gaiden No tiene nada que ver Menuda puta mierda Ninja Blade Comparado con Ninja Gaiden Vale No te digo que no Pero no me digas que este juego Por 3,50€ es una puta mierda Porque no Porque el juego está bastante bien Lo poco que he jugado La verdad Y por 3,50€ merece la pena Infinitamente Vamos O sea que nada Otro más para la colección Vamos a dejarlo por aquí Vamos ahora con Un juegazo Esto sí que es un juegazo Rise of the Tomb Raider Chavales La versión de Xbox 360 La versión de Xbox 360 Que para mí es la más rara de ver Porque salió en esta Y luego en las consolas modernas O sea de las consolas De la anterior generación No salió para ninguna más Y sé que quería tener este juego En esta consola Es en la que más quería tenerlo Y lo vi por la página de Wallapop Vamos la aplicación A un particular A un chico se lo compré Le dije que 15 eurillos Me dijo que sí Vino me lo vendió El juego está nuevo prácticamente Y nada Súper contento Porque era de los que más quería tener Completo la saga Tomb Raider Y aparte pues oye Un juegazo que espero jugar algún día De momento no Porque me estoy empezando otras cosas Pero algún día le daré un vicio bien fuerte Y me han dicho que tira muchísimo De la gráfica de Xbox 360 Cosa que no sé Lo que sé es que lo he probado Y se ve de putísima madre Que yo no sé como la 360 aguanta estos gráficos Pero bueno De momento tampoco voy a opinar mucho Porque hasta que no me lo pase Pues oye Pero vamos Que ganitas de tenerlo tenía Y muchas Vamos ahora con Resonance of Fate Para Xbox 360 Chavalillos Si visteis el vídeo De compras videojueguiles Por Madrid Sabéis que me lo pillé En CX por 6 euros Es un juego al estilo Final Fantasy Pero que usa armas de fuego Para combatir Lo cual me pareció súper raro Y es un juego que quería tener Y además que es un juego de SEGA O sea que vamos Que más se puede pedir Y nada Bastante contentillo con esta compra Es una comprita Muy interesante la verdad Y ya me lo empezaré algún día De momento Pues como que no Vamos ahora chavalillos Con The House of the Dead Overkill Para Wii Un juego de Wii Llevaba así comprarme Un juego de Wii Es que no te lo imaginas El tiempo Y nada Por 5 brillos Que me ha costado en game Es de los pocos Que me faltaba De la saga De House of the Dead Creo que no me falta Ninguno más Y por fin Completo esta saga Chavales 5 euros La verdad que está De puta madre Está regaladito Este juego O sea que vamos Estoy muy contento Con esta compra Y aumento un poquito La colección de Wii Que no es que tenga mucho Y mencioné esa parte Hace tiempo Hice Wild Throws De Los 3 primeros De House of the Dead El 1 El 2 Y el 3 Aquí en este canal Y estaba esperando A conseguir este Para hacer un Wild Throws Y yo me pregunto ¿Queréis ver un Wild Throws De House of the Dead Overkill Chavales? Si lo queréis ver Lo intento hacer A la mayor brevedad posible La verdad que sin problema Y tengo ganillas De hacerlo Que además hace tiempo Que no subo gameplays O sea que Si queréis verlo Ya sabéis Darle bien fuerte al like Ponedme algún comentario Por ahí Que yo vea vuestras opiniones Y nada Por aquí dejamos El The House Uy voy a enseñaros Una cosilla Antes de nada Que se me ha olvidado Y es este Pac-Man Que me encontré En Callao Si visteis el vídeo De compras videojuegiles Por Madrid Lo sabéis Si no os voy a dejar El enlace en la descripción Y nada Me lo encontré en Callao Estaba allí tirado Y dije Hostia ¿Y esto que hace aquí? Pues se viene conmigo Hombre Yo le hago un hueco Sin problema Aquí en la colección De mascotillas Del canal Y nada Ahí lo tengo Chavalillos Muy curiosete Vamos ahora con Forbidden Siren Para Playstation 2 Para Xbox Iba a decir Claro que sí Forbidden Siren Para Playstation 2 Es un juego Es un juego al estilo Resident Evil Pero con Zombies chinos Y no mueren Son como inmortales Apenas hay armas Es como de Supervivencia extrema Y quería tener esta saga La verdad La quiero tener Me falta la segunda entrega De Playstation 2 Y aparte Uno que hay en Playstation 3 Que no sé si es un remake De este mismo Pero bueno El de Playstation 3 Ya me lo compraré Me ha costado 10 eurillos En Zex No es barato Pero teniendo en cuenta Que los quería pillar Pues oye Está de puta madre Chavales Así que nada Tiene aquí un pequeño Desgaste en el manual Pero yo como soy Un poco manitas Para estas cosas Lo intentaré reparar De alguna manera No me importa La verdad Y es un juego Que quería Y nada A ver si me pillo Una Playstation 2 Y puedo probarlo Y echarme unas partidillas Vamos a dejarlo por aquí Y vamos ahora con Itoy Play Para Playstation 2 No mucho que añadir La primera parte De esta saga De juegos De la camarita De la Play 2 Me costó 50 céntimos En Zex Y dije Completo la saga Sin más Por 50 centimillos Está de puta madre Chavales Ahí te quedas Y ahora vamos A pasar a Playstation 3 Y empezamos por Genji De EOS The Blade La segunda entrega De la franquicia Genji Que la quería En la Playstation 3 Pero no lo veía barato Y al precio Que me ha costado La verdad Que merece muchísimo La pena Pero ahora os lo diré Porque es un 3x2 De game también Aquí lo tenemos Completo Y quería tener este juego Porque en Play 3 Me compro sobre todo Exclusivos Y si me compro Algún multiplataformas Porque trae alguna novedad O sea Algún contenido extra Que no está en 360 O lo que sea Bueno Vamos a dejar aquí El Genji Y enseñamos otro más Que es Heavenly Sword Para Playstation 3 Vamos a enseñarlo Por dentro Este juego Vi jugar a A Joselun71 También Y me gustó bastante Y lo quería tener Y más por el precio Que me ha costado Porque es un jueguecillo Que está bastante curioso Tiene cosas curiosas Y únicas Y bueno Lo dejamos aquí Y pasamos al tercero Que es Killzone 2 Para Playstation 3 Tengo el 1 De Playstation 2 Me encantó el 1 Sé que salieron Dos entregas más Para esta Playstation 3 Y es obvio que los quería Pero como no tengo la consola Nunca me han corrido prisa Pero a este precio No lo he podido dejar pasar La verdad Y espero que sea un juego Frenético de guerra De esta futurista Que la verdad Que el 1 me encantó Ya digo Y veremos a ver Que tal es este ¿Cuánto ha sido? Estaban a 5€ cada uno En game 3 por 2 10€ los 3 Chavales A 3 y pico Te sale cada uno Es que Por ese precio ¿Cómo voy a dejar pasar Estos 3 juegos? Siendo además exclusivos No lo he dudado Y me los he pillado Sin más ni más Chavales No hay mucho más que añadir Así que nada Vamos a dejarlos Por aquí Arribita Madre mía La torre que se está liando aquí Vamos ahora con Resistance 3 Para Playstation 3 Completo la saga Resistance Este juego Me lo compré en CX Por 5€ Y sabiendo que Aparte de que Completaba la saga Es un exclusivo Pues nada No lo dejé pasar Es que por ese precio Lo voy a dejar pasar Pues como que no Chavales Resistance 1 me gustó Bastante A pesar de tener Algunas carencias Pero si que me gustó Bastante Y son unos juegos Que si que quería Muchísimo En la Playstation 3 No se que tal Será este 3 No lo he jugado Ni lo he visto Ni nada de nada Pero está claro Que completo la saga Y es una cosa Que quería Sin más ni más Vamos a dejarlo por aquí Madre mía La torre chaval Vamos ahora a pasar a The Wolf Among Us Para Xbox One Ya me estoy comprando Jueguecitos de la One Ahora que la tengo Chavales Y este The Wolf Among Us Me han dicho Que es una aventura gráfica Cojonuda De los creadores De la aventura gráfica De The Walking Dead Lo he visto a 5€ En game Y he dicho 5€ Me lo llevo Por 5€ Tengo un jueguecito Más de la One Que no es que tenga Un catálogo muy extenso Ahora mismo Y ya está Sin más Por eso me lo he comprado No lo he jugado todavía Porque tengo otras cosas Empezadas Como digo Bueno Cada vez hay más juegos Sin manual Y sin nada Pero en fin Y nada Pues oye Uno más para la colección Me gustan las aventuras gráficas De Telltale Y tengo buenas esperanzas Puestas en este juego Seguro que molan muchísimo Ya me lo empezaré Algún día Eso sin duda Vamos a dejar aquí la torre Vamos ahora con Rare Replay Para Xbox One Quería este juego Vamos Pero como un loco O sea Lo que es como un Como un locazo Porque 30 juegazos De Rare En una sola colección O sea Que dices Loco Entre los que se incluyen Los dos primeros Banjos Kazooie Cameo Perfect Dark Perfect Dark Zero Que el Zero no es el mejor Pero bueno Los Viva Piñata El Grave by the Ghoulies Que es un juego Que salió para Xbox Antigua exclusivo Y que lo quería La hostia Y por 8 euros Tener esta pedazo De colección De juegos de Rare Que más se puede pedir Chavales 8 euritos en Cex Una compraza Vamos Cojonuda Vamos a enseñarlo por dentro Aunque no hay mucho que ver Aparte del ticket Pero bueno Para que lo veáis por dentro también Vale Ahí está Lo dejamos por aquí Y ahora vamos con Outlast Trinity Para Xbox One Bueno Os traje un unboxing De este juego Lo compré a medias Con mi novia Cuando salió Porque Fijaos Si le habrá gustado Este juego A ella Que ella no es muy fan De los videojuegos Pero últimamente Está enganchándose A juegos de terror De este estilo Y lo vimos en Gain A 40 euros Y le comenté Que si quería Por 20 cada uno Lo comprábamos a medias Me dijo que vale Y lo comprábamos a medias Y un jueguecito más Que añado a la Xbox One Que además son Como 3 juegos en uno Bueno 2 juegos Y una expansión Y la verdad Que Outlast Está bastante bien Aunque su historia Es un poco caótica Por así decirlo Bueno Otra vez Aquí el ticket De otro juego más El CD Y es una gran recopilación Chavales En este pedazo de pack Que te vengan Los dos aulas Y la expansión del uno Merece mucho la pena Yo lo recomiendo Bastante también Y nada Vais a pasar miedo Con este juego Vamos Más que miedo Sensación de agobio De estar rodeado Todo el rato De huir De... Es muy agobiante Pero a mi me gusta Y ya por último Acabamos con este Zombie Army Trilogy Chavales Yo creo que es El juego Que más quería tener En Xbox One La verdad Me parece Un gran juego Muy único Y muy... Muy suyo Es un juego De los creadores De la saga Sniper Elite Pero que sustituye A los enemigos En plan nazis Y esto Juego de guerra Por zombies O sea que Vas como en una especie De Left 4 Death En tres dimensiones O sea en tres dimensiones En tercera persona Contra zombies En el mundo De Sniper Elite Y tiene lo de la bala Disparas a los zombies A la cabeza La cámara sigue a la bala Me parece un juegazo O sea Es una maravilla Y lo compré Por 15 euros En la página de Wallapop A un particular Y muy contento Porque es un juego Que no se ve por ningún lado Y siendo de los que más quería Para esta consola Estoy súper contento Y me encanta Haber hecho esta compra La verdad que Muy recomendable Si os gustan los zombies Y la saga Sniper Elite Muy buen juego A mi me ha gustado muchísimo La verdad Puede pecar un poquito De repetitivo Pero a mi no me importa Se me hace súper divertido Y ver como la bala Vuela hacia las cabezas De los zombies Bien sean cabeza Corazón Genitales Vamos los huevos Ahí bien Eso da un gusto Verlo O sea Te sientes hasta Poderoso Vaya Y nada Lo he dicho Que yo lo recomiendo mucho Y además Que aumento la cole De la One Con uno de los juegos Que más quería tener Vamos a desplazar Esto así un poquito Para que se vea de frente Y nada chavales La sorpresilla Que os comentaba Al principio Bueno Tengo He comprado unas entradas Para la Madrid Games Week Que será en octubre De la cual Pretendo hacer un vídeo Si puedo por allí Y no hay mucho caos Intentaré grabaros Alguna cosilla Aunque sea un vídeo Cortillo Lo que sea Para que veáis Lo que se cuece por allí Y etcétera Y estoy deseando ir La verdad Que nunca he ido A un evento de esos Pero voy con una ilusión Alucinante Y vamos Tengo unas ganas Terribles De visitar aquello No sé que tal será A ver si Si me da buen sabor de boca Me da mal sabor de boca Que también puede ser Oye Pero yo voy con buenas esperanzas Y Lo he dicho Que si puedo Sin ninguna duda Os hago un vídeo allí Para que veáis Pues Mis opiniones Lo que hay por allí Etcétera Etcétera Y aparte Pues a ver si en breve Os traigo un vídeo De mi colección de juegos De Xbox 360 Dejaré pasar una semanita Más o menos Entre este vídeo Y el de 360 Porque después del de 360 No voy a hacer más vídeos Hasta que haga el de El Madrid Game Week O sea que Para tomarme mi descanso Chavales Porque además Aparte ahora voy a empezar A estudiar Seguramente luego Tendré que estar estudiando A la vez que trabajo Va a ser todo Muy cansado Voy a estar súper cansado Y no voy a poder prestar Suficiente atención A A Youtube Pero Lo dicho Que si puedo traeros Por lo menos El vídeo de la Games Week Y el de la colección De 360 Que a ver si lo puedo traer En una semanita O así Pues oye Para que vayáis servidos De momento Y tengáis cositas Que ver en mi canal No mucho más Que deciros chavalillos Hasta aquí el billete De compras gamer Número 20 Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Dejo cositas interesantes En la descripción Por si os queréis pasar por ahí Y nada Pues oye Que más deciros Pues nada Ya sabéis que darle a like Como una casa Si os ha gustado este vídeo Y poquita cosa más que deciros Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro billete Chavaletes Cuguitas 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 Cuguitas